No hay que amar, tú no tengas miedo, soy tu padre Yo solo pudo solo y yo mi lomba, de mi zampare el viento ni las tempestades Yo solo pudo solo poder amarte Ven, no tengas miedo, siga luchando, que yo te pierdo Ven, no tengas miedo, siga luchando Que yo te quiero Ven, no tengas miedo, siga luchando, que yo te quiero Ven, no tengas miedo, siga luchando, que yo te quiero Ven, no tengas miedo, siga luchando, que yo te quiero Porque mi vida depende de ti Porque mi casa depende de ti Y mi familia depende de ti Yo quiero amar, yo yo te quiero amar, yo te quiero amar, 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 amar Amar, 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 amar Continúa, no te rindas, que te llevas un marido Continúa, no te rindas, que te llevas un marido Continúa, no te rindas, que te llevas un marido Continúa, no te rindas, que te llevas un marido Continúa, no te rindas, que te llevas un marido Continúa, no te rindas, que te llevas un marido Lucha, 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 hermano, la batalla de Dios Lucha, 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 aunque eras siempre un perdedor Lucha, 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 hermano, la batalla de Dios Lucha, 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 aunque eras siempre un perdedor Dios buscando al hombre y allá en su reino te va Dios intentando que el hombre creare Dios buscando al hombre y allá en su reino te va Dios intentando que el hombre creare Ayúdame, 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 señora caminada Lucha, 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 hermano, la batalla de Dios Lucha, 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 aunque eras siempre un perdedor Lucha, 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 lucha